¡Tus amigos! En el capítulo anterior de Men and the City... Consideración con tu mejor amiga, no se lo cuentes a nadie, please. Claro, claro que no. Please. Claro que no, como le voy a decir a la gente que viene Julia, maravilla. ¡De qué! ¡Viene Julia! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Que Julio no va a poder venir a buscarme. ¿Qué le pasa? Nada, que Julio le tiró cañones, ha venido para acá y le dejó para más. Yo solamente le dije a Sammy. ¡Yo se lo dije a Lari! ¡Ya se lo dije a Mauricio! ¡Yo se lo dije a Carlos! ¡Ya se lo dije a Linda! Yo no se lo dije a nadie. ¿Y tú? Mi mejor amigo. Gracias por contarle a todo el mundo mi secreto. ¡Jumbo no puede ser! ¡Renny! ¿Qué pasará? Necesito que todo esté en orden. Esto tiene que estar en orden. Esto va a quedar brutal. Esto está en orden. Nada puede fallar. ¿Qué diablos está pasando en esta baja? Ahora mismo, sin mi consentimiento. ¿Qué es esto? ¿Están consumiendo hasta aquí? Caby, dime. Ven, dame las manos. Amiga. Dime ahora. Te voy a celebrar tu quinceañero que siempre has querido. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué tú me dices? Chupi, no. Chupi, no. ¿Qué? No. Este, pero no, Chupi, porque yo me tengo que arreglar y todo lo que hago. No te preocupes, es que yo me sentía tan triste de lo que te había pasado. Y lo que te hicimos, quieres que después, claro que vas. Hablando de desfile, mamá, te conseguí el jebo más lindo de tu escuela, que tú estabas en chula. No. Sí. No. Sí. ¿Qué? Tú conseguiste a Nelson. Nelson, mamá. Así que yo te... El capitán del equipo de básquet. Ay, sí. Sí, sí, sí lo conseguí, no te preocupes. Así que aquí dentro está tu traje, tu coronita. Mi traje está aquí adentro. Está todo aquí dentro, que yo te lo busqué, mamá, para que esto sea el día más perfecto de tu vida. Así que dale, gracias. Así que empiezo a llorar. Mi gracia. Pues dale, pues vengo ahora. Espérate. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto ya está. Darle el traje está en la lista. Los manteles están en la lista. Los invitados ya están en la lista. El bizcocho que faltará, falta Carlos. ¡Carlos! ¡Carlos! Dime, ¿qué pasó? Chupi, yo necesito que todos los arreglos de mesa estén en la mesa, ¿no? Pero este está muy para el lado. Necesito que la piña esté allí y el arreglo esté allá. Así que vamos. Pero si es lo mismo... ¡Camina! Arréglalo. La piña, ¿dónde quiere la piña? Está en la... Esto va acá. Está aquí. ¡Perfecto! Y el otro está también... Y ahora la silla, te lo dije que a 45 grados toda la silla. Así que vamos. ¡Perfecto! Ahora sí que está en la lista. ¡Ay, Dios mío! Este mantel está arrugado. Chupi, camina, camina hasta acá. ¡Vamos! ¡Corre! Sí, está... Este yo lo veo bien. Está bien. Ya se ve arrugado, pero está bien. Chupi, y esta hielera. Necesito que cambie esta hielera para acá y esta otra para allá, caminando rápido. Vamos, cámbiala, 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 hielera. Esta va para allá. Pero es la misma. Y aquella va para acá. ¿Ok? ¿Ok? Buenas, bienvenidos. Gracias. Bonita etiqueta. Chupi, mejor no. Mejor cambialas de nuevo para atrás. Carlos, camina rápido. ¿Qué te pasó? Pero no puedes caminar más rápido. ¿Qué te pasa? Muy bien, muy bien. Voy al paso. ¿Qué quieres que haga? Necesito que corras a organizarme todo. Arreglame esto, arreglame esto, arreglame todo. Porque esto tiene que estar en la lista. Todo tiene que estar bien. ¿Y dónde están las músicas? ¡Ah! Al fin llegaron las músicas. Mira, ¿y el papá del nene? Los músicos. Chupi, no se pueden mover de su área. Al menos que yo no les diga. No pueden estar comiendo ni estar mirando a la otra gente comiendo. No vinieron aquí a cachetear. Vinieron aquí a hacer música. Y hablando de música, les voy a pagar después. Porque músico pago no toca bien. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Está bien, nada, nada. Vamos a escuchar la canción para la entrada de Betty. Vamos. Y dice, dice. Más bajito, más bajito. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Está perfecto! ¡Está como la lista! ¡Muchas gracias! Y hablando tú, que te quita las gafas. Cuidadito con la música. Y tú, nos vemos luego del quinceañero. ¡Oh, oh, oh! Bueno, se supone que ya todo en la lista esté revisado. Solamente faltan otros invitados. Se supone que esté todo revisado. Carlos, ¿dónde está la comida? Ve y búscala, por favor. Ve y búscala, que ahí no hay casi nada. ¿No había otro empleado para hacer esto? ¡Ay, cuando ya está casi todo revisado en la lista! ¡Chupi! Papi, estoy listo. Si tú supieras lo que me acababa de pasar. ¿Qué te pasa? Mira, estaba, antes de venir para acá, estaba alquilando la etiqueta en el sitio este, ¿verdad? Donde tú nos mandaste. Y yo me probé la etiqueta y yo no me había dado cuenta de algo que nunca, nunca me había dado cuenta en mi vida. ¿Qué pasó? Salgo, me miro en el espejo y digo, Dios mío, yo estoy bien bueno. Yo estoy bien rico. Cuando salgo afuera, la muchacha que me está atendiendo de verme me dice, ¡Wow! Había unas doñitas al lado con los nenes, tú sabes, que se van a graduar de cuarto año probándose una etiqueta. Todos, ¡Wow! Cogí y puse una foto mía en Instagram. Cien reacciones distintas. O sea, las reacciones eran ¡Wow! Y una puso ¡Suculento! Estoy bien rico, papi, mírame, mírame. ¡Wow, Sammy! Ahora yo no tengo tiempo para tus cosas. En la lista no está perder mi tiempo con Sammy. ¿Lo dice él? ¿No puedo perder el tiempo con Sammy? Además, yo estoy bien atrás y no de las maneras que me gusta, ¿sabes? Estoy bien tarde, ¿ok? Así que tú tienes que estar en el desfile y tú vas primero. Tú sabes que las mujeres se van a pelear por desfilar conmigo, tú entiendes eso, ¿verdad? Mira, y tengo que decirte otra cosita. Invite a una amiguita para venir para acá, tú sabes, papi. Sammy, yo te dije que esto es para Betty. No puedes estar invitando gente por ahí. Invitando personas que no están aquí, que yo voy a decir si no está en la lista. Si no está en la lista, no puedes venir. Dame acá el nombre para apuntarla entonces. Realmente no lo sé porque es que la conocí anoche. Chupi, me estás pidiendo mucho, no sé el nombre, perdóname. ¿Qué tú pretendes que yo haga, carayos, saque una silla de la nada para poder meter a tu amiguita? Mira, ella ya vino sin invitación y la tuve que meter, ¿verdad? Ahora tengo que meter también a tu amiguita. Pues está bien, está bien, yo la pongo. Pero esto no está en la lista. Ok, 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 este, bueno. ¿Cómo le pongo? Ponle la que muerde. Es que es media salvajita porque, mira cómo me dejó el labio, me lo mordió ahí, pauleto. Sammy, esto es para Betty, yo espero que no me estés dañando esto, por favor. Está bien, está bien. No me lo dañe. Mira. Esto es sencillo. Conviérteme en parche de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que no haya poste para poner los cables y usen una palma. Y así se quede por cinco años. Mauricio. ¿Qué? Te echaste gel. Oye, esa camisa está bien bonita. ¿Te gustó? Esa camisa clarísima. Está bien bonita. ¿Qué tú dices? Que tienes gel. No, es de grisel. No tenía más nada. Ok, ok, stupid. Yo no te quiero interrumpir, pero en la lista dice que no tengo tiempo para tus cosas. Hoy no tengo tiempo para tus quejas. Pues en tu lista, dime si está esto. Mauricio tiene trabajo en el Capitolio. ¡Oh! Tengo trabajo. Lo que pasa es que me buscaron en la nómina y soy empleado fantasma. Yo soy el empleado que trabaja y el que cobra es el fantasma. Mira, Mauricio, yo no tengo tiempo para tus quejas. Te lo digas. No tengo tiempo. No estás en mi lista. Ay, y acuérdate que me lo prometiste que vas a desfilar hoy. No, no. Tú sabes qué pasa, que yo tengo muchos malos recuerdos con los desfiles, los odios. La última vez que desfilé fue en mi boda, me acuerdo. Me acuerdo como ahora, que di 35 pasos y tú sabes cómo eso terminó. Sí, bueno, eso es como ver desfilar un toro al matadero. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué tal! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que Godzilla tenga estreñimiento y te use de supositorio. ¿Tú quieres ver a Godzilla? ¿Y tú quieres ver a Godzilla? ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, papá! ¡Vete, papá! ¡Vete, papá! ¡Vete, papá! En mi lista no está que peleen, oye. Así que se comportan. Está bien. Está bien. Porta. ¡Uy! Mira, comida. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como tapón de la Valdoriotti. Loco por entrar en el túnel. Y le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Escribí una monaleja. Me inspiré con esto, de verdad, de los quinceañeres, las cosas. Escúchate esto. Escúchate esto. Esta yegua tiene este caballito. Para el caballito. Un potrito. Un potrito. Un potrito crece. Sigue creciendo. Se convierte en un caballo. ¡Oh! De carrera. ¡Oh! Corre en el hipódromo y gana. Y toda la gente se paró y aplaudió porque lo conocían desde chiquitito. Y se emocionaron porque ahora de grande es un caballo de carrera que ganó. Moraleja. Siempre se emocionan cuando lo ven crecer. Está bueno. Está bueno. Larisa. Mira. Oye. Larisa. Papi. Mira. Alquilaste la etiqueta. Bueno. Acá entreno. En verdad no alquile la etiqueta. Es que tengo una doñita, ¿verdad? Que trabaja en una funeraria de secretaria. Y me consiguió esto. Y tengo que volverla temprano porque ahora mismo hay un muerto en una funeraria. Así que mira. Que esto se acabe rápido. Que tengo que entregar la etiqueta esta. Y Luiso, ¿me permites un momento? Sí, seguro. Ven acá. Es que, ¿verdad? Para ir a la segura hoy, yo invité para el quinceañero una doñita. Larry, tú no puedes estar invitando a nadie porque ¿qué dice ahí? Esto no está en la lista. Y tú tienes que respetar porque hay gente que viene aquí y que han hecho reservaciones para estar aquí. Y yo no quiero, yo no quiero que pase nada de eso, por favor. ¿Sabes lo que existe en la lista, Shupi? Que vamos a desfilar. Va a desfilar primero los muchachos y luego va a estar Betty. Así que Sammy, tú desfiras primero. ¿Ves? Mauricio va segundo. ¿Ves lo que te digo, Mauricio? Hermano, esto no es con tu ex nada más. Es ley de vida. Yo como primero y tú comes después. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Sammy, con el permiso, tú ves ahí. ¡Ah! ¡Ahora de lugar! ¿Qué tal? Esto no está en la lista. También te me comportas. Primero que nada. Otra cosa que no está en la lista. Acuérdense que esto es para Betty. Y esto es para ella. Y necesitamos estar todos sutil y trabajando quietos y con cariño. ¡Dios nos coge para acá! ¡Ay, que usted tenga dientes, cuidado! ¡Muy bien, que usted caliente! ¡Vamos, ponlo ahí, ponlo! ¡Cuidado! Ok. Voy a poner los guineitos por aquí. Guineitos aquí y las albóndigas al otro lado. Las albóndigas acá. Acá va la albóndiga. Sí, no, ponlas por las acá, ponlas acá. O con lo que es lo mejor, mejor pon las albóndigas acá y los escabeches allá. ¿Escabeche allá? Sí, escabeche allá. Escabeche allá. Pero si pudiesen salir rapidito, mueven esas patitas, por favor. Tú sabes que, Luiso, perdona, perdona, ¿verdad? Pero honestamente, como que los guineitos aquí son muy chiquitos, no se ven bien. Yo creo que los guineitos deben ir en el primero que estaba y el escabeche es el que tiene que ir acá. Esto es cierto, Samina. ¡Que nos dejamos los guineos ahí! Yo creo que seguimos los guineos allá. ¡Hay que seguir moviendo cosas! ¿Podemos quedarnos tranquilos un día? Pues está bien, vamos a dejarlos ahí, no te preocupes, no los tienes que mover, no los tienes que mover. Oye, te puedo pedir un favor, hermano. Claro, sí. Es que yo dejé mi carro parqueado como tres cuadras más arriba, frente a la farmacia. Entonces, ahora entrando vi que se vació un parque y tú me puedes ir a caminar hasta allí y moverme el carro. Tengo que... ¿Cuánto es la distancia? Son como tres cuadras, pero tú nunca caminas, o sea, ¿qué te importa? De ir para allá. Gracias, hermanito. ¡Pero rápido, rápido, rápido! ¡Vamos bien! ¡Vamos a las millas! Carlos, Carlos, no está en la lista que tú salgas en ningún momento, así que baja de nuevo la... ¡Toma! ¡Toma! Ahí está. Aquí viene, lo buscas tú. Mira, te tengo un chiste. No, no, no. ¿Qué le dijo una ametralladora a una rata? ¡Venga acá! ¡Rata-ta-ta-ta-ta! 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 ¡Está bueno, ¿verdad? ¡Venga acá! ¡Rata-ta-ta-ta! ¡Rata-ta-ta-ta! ¡Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta parejo. Ese soy yo, ese soy yo. Chupi, no. No eres tú. Esto es para Betty, tú no puedes estar haciendo estas otras cosas, porque hoy es día más importante para Betty. Porque tú sabes que ella está sufriendo con Julio. Pero que sí, estamos haciendo todo esto para Betty. La mayoría de estas personas son amigas de ella, de la escuela. Y yo busqué al jebo más hermoso que ella estaba bien, es chuladita, a Nelson. Encontré el Facebook, yo puse el Facebook con la escuela que ella estaba y esas cosas, y todo brudas lo encontré rapidito. ¿Ese era que iba a ser el parejo de ella en el quinceañero? Ese mismo, que era el capitán del equipo de baloncesto. Así que qué emoción. Todo está en la lista, todo está en la lista. Oye, hay una cosa en la lista que yo no he visto. ¿La lista está cuando comemos? Ay, claro. En estos momentos no, así que te tranquilizas, por favor, Mauricio. Este mundo me trata mal. Ok. Listos, ya me invito. Y damas, por favor, entren las damas. Entren las damas ahora. ¡Guau! O sea que ya sirvieron la comida y el buffet. Permiso. ¿Te permito? Ajá. Saludos. Chupis. Dámilo. ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Linda, por favor! ¿Aquí esto se va a caer mucho? Porque esto me pica. Me pica mucho. Oye, si te pica yo te rasco. Linda, ven para acá un momentito. Sí. Esto es para Betty. Así que necesito que te comportes y puedas desfilar con todas las damas, por favor. Ah, ok. Yo sé que tú pareces un caballero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién los caballeros van aquí? Entonces las damas se mueven para allá. Era exactamente lo que yo decía. Ay, sí. Ok, vamos a marcar con quiénes van. Sammy, tú vas con ella. Ok. Yo puedo desfilar con todas las que quieran. O sea... Sammy, mucho gusto. Encantado. Larry, entonces tú vas con ella. ¿Está bien? Luis, ven acá. Ven acá, Luis. Eh, caballo. No puede ser una doñita, ¿entiendes? O sea... Tú lo sabes, ¿entiendes? O sea, no me pongas en esta situación, caballo. O sea, ponme una doñita para desfilar tranquilo y feliz, tú sabes. Larry, esto es para Betty. Además, no hay doñitas en la lista. Te vas para allá. Ok. ¿Y yo? Mauricio, eh... Déjame ver cómo yo te digo esto. Ven para acá. Te voy a decir esto lo más sutil y lo más apoboroso posible. Tranquilízate, no te preocupes. Nadie quiere desfilar contigo. Así que yo creo que deberías entonces desfilar contigo mismo y ya. Así que no te preocupes. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Y yo con quién voy a desfilar? ¿Cómo que con quién vas a desfilar? ¿Ah? Mira, no seas fregado y no te pongas payaso ni te luzcas como chayote. ¿Cómo con quién? Ven. Camina más rápido. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pasando aquí hoy? ¿Estás cansado, eh? Esta parece que tiene piquiña, nena. Báñate, por favor, con este traje. Sí, tengo piquiña. Digo, digo, digo. Vamos, todo el mundo en posiciones. Por favor. Sí, sí. Mauricio, ven acá. Ven acá, rapidito. ¿Con qué? Acuérdate que tu pareja. Ajá. Eres tú. Ajá, ¿y quién? ¿Qué? Y tú. ¿Y con esta yo voy a desfilar? Exactamente. Así que ponte a hacer fila, vamos, rapidito. Ya hablo, es bien flaca. Pero eso no me molesta. En el mismo escalón, por favor, muy bien. Es que son bajitas, vente. Sam y la mano no estamos en la hay, por favor. Esto tiene que ser de caché, por favor. Ay, perdón. ¿Y cómo es que va la mano? Va a ser así como de pareja. Ah. Mauricio, cógele la mano bien a tu pareja. Es que no llego. Déjame levantarla. Aquí en el hombro. Linda, te veo rascándote desde allá. Más vale que pares, por favor. Esto pica. Ok. Estamos listos. Bienvenidos todos al quinceañero de Betty. En estos momentos vamos a ver el desfile de sus amigos y amigas que son parejos. Maldita, por favor. La primera pareja. También la. Bueno, pues, si tú eres amiga de Betty y yo soy amigo de Betty, podemos hacer que la amistad crezca. Tú sabes. Este no va para ningún lado. La segunda pareja. Mauricio. No había una más alta. No. 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 La tercera pareja es la rey. No puedes mojarte la mano para que se te rogue un poco. La cuarta pareja La más hermosa de Men in the City Carlos y Linda Carlos, dale más rápido, chico ¿Qué te pasa? Les presento a Carlos y Linda ¿De que hubieras caminado para Puerto Rico? ¿Cansado? Otra vuelta, otra vuelta más ¿Por qué? Con permiso, acuérdate que dije Los muchachos a la derecha La costumbre Y ahora Con un fuerte aplauso ¡Nuestra quinceañera Betty! Desfilando con este niño Betty El suculento El sabroso Capitán del equipo de baloncesto Y el amor dentro de la vida de Betty El niño más hermoso de la escuela ¡Nelto! Estoy aquí para tu quinceañero, mamita ¿Estás? Estás Estás igualita De cara Oye, se comió el equipo completo Pero ¿Sabes qué? Sigo siendo el El mismo Bailarín Guau De siempre Guau Gracias ¿Vamos a desfilar? Claro La vuelta, la vuelta Me tiene que dar una vuelta Desfile, desfile Puntita Puntita Bájate más, bájate más La quinceañera está desfilando Para allá, para allá Para la izquierda, para la izquierda Gracias, gracias Gracias a todos Ahora puedes sentarte Para escuchar tu semblanza Qué guapa, qué guapa que estás Esta es la semblanza Abájame el tránsito Dale comida Ella Es Betty Desde muy pequeña Su sueño era ser reina de carnaval Reina de fiestas patronales O hasta reina de belleza Ella competía y competía Y ella siempre perdía Aunque No logró nunca participar Ella pudo sí participar en Miss Bartender 2019 Y ella llegó Primera finalista O sea, casi casi ganadora Pero como dicen en Puerto Rico Todo está muy bien Está casi casi ganadora Hoy Betty Será presentada a la sociedad Con el cambio de zapatillas Ya Ok Ok Pósela rápida Pósela rápida Pósela rápida Pósela rápida Ahora Betty Va a bailar por primera vez El vals Con su amado Nelton Vamos Vamos Para bailar el vals Necesita música Todavía Sí Ok Nelson Quiero decirte Que yo siempre soñé esto Así que por favor No me pise Ok Está bien Está bien Sí Y Un Dos Vamos 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 Gracias. La última vez que voy a elevar fue en mi boda y tú sabes que eso no terminó bien, no quiero. Busca a tu pareja y baila ahora mismo. Otra vez. Larry, 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 hello. ¡Larry! ¡Larry! ¡Esa no es tu pareja, es ella! ¡Yo cambié ella, yo cambié ella! ¡Ya era el desfile y manda! Un, dos, tres. 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 Pero linda, hello, se supone que Carlos sea el que te lleve a ti. Mire, yo siempre lo llevo a él, ¿qué te pasa? ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Saben qué? ¡Eso sí que no estaba en la lista! ¡No ha seguido la lista para las máquinas! ¡Está bien! ¡La lista se puede disparar! ¡Mésimo! ¡Para la lista! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Chubi, ven! ¡Chubi, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Oh! ¡No! ¡No llores! Perdóname, mentir, que yo quise hacer esta lista para que tú tú estés un quinceañero y todo fuese su perfecto. ¡No importa! ¡Escúchame! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ustedes no tienen idea de la felicidad que yo siento ahora mismo! O sea, nunca tuve un quinceañero. Ahora mismo, esto es un sueño realidad, Chubi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ser mis mejores amigos! Y de verdad, de verdad, sobre todo, gracias por permitirme ser parte de los men. ¡Mamá, es que si tú no la haces a la entrada, la haces a la salida! ¡Tú no eres parte de los men! ¡No, pero... Bueno, Carlos, esto se acabó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Corriendo por ahí para arriba. ¡No, no, vamos caminando! Corriendo, vamos con calma. ¡Vamos! Llévalos suave. ¡Llévalos suave! ¡Me la rata la! ¡Mitraladora! ¡Rata, tata, tata! ¡Rata, tata, tata! ¡Rata, tata, tata! ¡Ja, ja, ja, ja!